Sibaté es un municipio joven que celebra los 50 años de independizarse de Soacha y ser reconocido como municipio. Pero la idea de independencia no llegó sola, fueron varios factores los que causaron el deseo de independencia. En esos años era evidente la escasez y las necesidades de los habitantes, ya que no se tenía escuela, centro médico ni carreteras y los niños debían caminar varios kilómetros para ir a la escuela más cercana. Sibaté daba la mayor parte de sus impuestos al municipio de Soacha y a cambio recibía pequeñas cantidades para las necesidades de sus habitantes y su desarrollo. Esto llevó a sus pobladores a pensar en la independencia. Para el año de 1959 funcionaba una inspección de policía a cargo del municipio de Soacha, en lo que hoy es conocido como Sibaté. El proceso de independencia fue una ardua labor por parte de muchos sibateños, pero todo esto tuvo un inicio en el año de 1959 con la creación de la primera junta pro-municipio. La necesidad que había de hacer obras aquí, porque como aquí había hartas cosas que hacer, pero no se podían hacer porque no había plata y Soacha no daba ni un peso. De pronto la gobernación nos ayudaba, por medio de la acción comunal nos ayudaba la gobernación, por ahí nos daba un, digamos una limón, unos 3 mil pesos, 5 mil pesos que daban y Soacha daban por ahí otros 20 mil pesos así. Eso era una ayuda muy poquita. Años atrás llegó uno de los personajes más importantes para el municipio de Sibaté. Se trataba del padre Julio César Beltrán Rodríguez, quien inicia sus trabajos con los habitantes para brindarles todo su apoyo y colaboración durante los mejores años de su vida. El padre logró caracterizarse por su inteligencia, su gran amor y su gran espíritu de colaboración. Él decía su misa ahí, en la capilla esa decía su misa y entonces don Juan Gómez le regaló el lote para hacer la casa cural. Entonces el primero que hizo fue la casa cural. En la capilla San Eloy, parte de la casa quinta, se celebraron las primeras misas en el año de 1953. El padre Julio César Beltrán se unió con el párroco de Soacha Álvaro Navas a la idea que venía trabajando Monseñor Perdomo desde 1941 para la construcción del templo en Sibaté. Últimamente la parroquia se iba a construir, tengo entendido, en la vereda de la Unión. Allá era donde se iba a construir el templo parroquial. Luego, por toda la parte, creo que es más por la parte de lo de la represa, que viene a darse el sentido también de correr el lugar y el centro de creación o de poder construir el templo parroquial. Para ese momento pues se convocan a los líderes de todas las veredas, se convoca a la comunidad para que elijan el nombre de la parroquia. Inicialmente se iba a llamar San Eloy, pero después la comunidad propone dos nombres. Uno es el Sagrado Corazón y segundo la Virgen del Carmen de Sibaté. Después de hacer las deliberaciones y las votaciones con toda la comunidad del municipio de Sibaté en ese momento, toman la decisión que se llame Nuestra Señora del Carmen. En los años posteriores, gracias a la donación del señor Juan Francisco Gómez Burgos, ya se contaba con el terreno donde se construiría la iglesia Nuestra Señora del Carmen. La que se hizo realidad gracias a la colaboración de muchos ibateños. Hicieron bazares y todas esas cosas para la iglesia, porque como no había plata de ninguna manera, se tocaba hacer bazares seguido, cada año se hacía un bazar ahí para echarle a la iglesia, para subir las paredes, hasta que armó todo el sistema de la iglesia y puros bazares. Lo hace y donaciones. Cada muro de esos tiene su nombre. ¿Quién lo donó? La preocupación del padre Beltrán de mejorar la calidad de vida de los cibateños hizo que se integrara como miembro fundador de la cooperativa de ahorro y crédito Coop Sibaté, además de impulsar la educación a través de la escuela parroquial. El padre Julio César Beltrán trabajó por la gente y fue quien vio las necesidades de los pobladores, sus dificultades para llegar a misa y a las escuelas, y ya que el apoyo de Soacha era mínimo, fue de los primeros en pensar y apoyar la independencia de Sibaté. Eso se comenzó, el que inició todo ese proceso fue el reverendo padre Julio César Beltrán. Y ahí nació la invitación a una reunión para conformar la junta pro-municipio. En esa junta hubo bastante gente, y entre todo ese personal se nombró la junta, que esa junta la presidió don Patricio Guaquetá, don Juan Gómez, la señora Floriza de Gómez, don Capueles Ayala, el señor Calimbo, y otros personajes del municipio de Sibaté. En el año de 1959 se reúnen en el Salón Parroquial los líderes comunales que representan la inspección de Sibaté ante el Consejo Municipal de Soacha. Dentro de la reunión se habló de los recursos entregados a la inspección de Sibaté por parte de Soacha, que no fueron suficientes para las necesidades de los habitantes y donde se discute sobre el miserable presupuesto que recibía Sibaté por parte del municipio de Soacha. Para las ferias de Sibaté y Granada se repartieron 3.700 pesos. Además de esto, se asignaron 1.000 pesos para un servicio higiénico en las oficinas públicas y en la Escuela de Varones, lo que causó inconformismo en la mayoría de los habitantes. El 27 de abril de 1960 se realiza la última reunión de la Junta donde se forman estrategias políticas y alianzas que ayudarán a realizar el proyecto de independencia. Al ser dependiente de Soacha, no existía ningún tipo de garantías para el desarrollo de Sibaté como municipio. Uno de los recursos que se intentó usar fue lograr la independencia por medio de una demanda, pero no prosperó al no lograr reunir todos los requisitos que la ley exigía para poder presentarla y además de no disponer del dinero para pagar un abogado. Todo esto obligó a que algunos habitantes, cansados ya por el mal manejo del dinero por parte de Soacha, irrumpieran en la Asamblea para pedir a gritos la independencia de Sibaté. Cuando ya llegó el doctor Buya aquí, que ya se concretó el asunto de la entrevista con mi general, que lo mandó. Yo iba a tener una inspección de policía que pertenecía a Soacha. Pues era una inspección por donde pasaban los buses que venían de Fusacazugá o los que iban a Fusacazugá, un sitio de tráfico de transporte pesado, oliviano. Y pues no tenía el progreso que tiene ahora. En 1966 se realiza una nueva reunión de la Asamblea con la participación de 75 representantes de los barrios y veredas. Allí se contó con la presencia de Isaías Buya Franco y Quijano Cerezo, ambos diputados de la Asamblea de Cundinamarca, quienes estaban dispuestos a ayudar con la causa. Yo presenté la proposición en Soacha, de la separación de Sibaté-Soacha. Y en la Asamblea de Cundinamarca, Isaías Buya, con sus compañeros diputados y los que él pudo conquistar también, presentó la ordenanza ante la Asamblea de Cundinamarca. Para el año siguiente, el ideal de los integrantes de la Junta fue la necesidad de proyectar a Sibaté en 50 años, como un municipio con autonomía de su propio capital. Los integrantes de la Junta tenían una visión de prosperidad y desarrollo para el futuro, incluso de cómo servir a la gente del campo con propuestas para acortar caminos y para bajar el precio del acarreo de los productos. Se adelantaron las gestiones ante el Consejo de Soacha a la cabeza del señor José Gregorio Mayorga. Su trabajo llevó varios años, tras solicitarlo en plenarias ante la corporación, con la resistencia de los concejales. Ante la Asamblea de Cundinamarca, se debía presentar el acuerdo del Consejo de Soacha a favor de la independencia de Sibaté, para que soportara la solicitud que por otra parte gestionaba la Junta Promunicipio. El presidente de la época era Carlos Lleras Restrepo, quien asistió a una reunión citada por la Junta para discutir la independencia. Él afirmó su apoyo y aconsejó a la Junta cumplir con los requisitos. El padre Beltrán, estando en esas de que ya conocía a Sibaté lo grande que era, entonces le dio por que se independizara de Soacha. Entonces cuando ya le dijo a un abogado y el abogado dijo que le cobraba como 15 mil pesos, le cobraba una cosa así, cuando eso era una millonada. Entonces no se pudo, no se pudo porque valía mucha plata eso. El padre Julio César Beltrán fue uno de los gestores más importantes de esta causa, lo que lo llevó a ser presidente honorario de la Junta Promunicipio. Gracias a su trabajo, impulsó y ayudó a reunir los requisitos. Entonces yo le dije a Jorge y a Luis le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos, y le contamos, le comunicamos esto al padre Beltrán, que el padre Beltrán es una clave aquí porque el padre Beltrán es el que nos va a ayudar en los sermones, él nos colabora, le va a explicar a la gente qué es lo que hay que hacer y la necesidad que hay de que Cibaté sea el municipio. Uno de los requisitos fue la recolección de firmas autenticadas. El día 2 de septiembre de 1967, para incentivar a las personas a firmar, se creó un texto en el que se leía, Ciudadanos, el futuro de Cibaté está en sus manos. Su firma respalda el movimiento de independencia. La Junta Promunicipio invita a estampar su firma el próximo 2 de septiembre en la estación de policía a las 9 de la mañana. Adelante, cibateños. Unidos triunfaremos. La recolección se organizó con varios comités de las 12 veredas del municipio. La misión era recoger firmas casa a casa y completar un mínimo requerido para presentarse a la Asamblea de Cundinamarca. Al lograrse este cometido, el señor José Gregorio Mayorga se dirigía al recinto del Consejo Municipal de Soacha, con la intención que se aprobara la disgregación de la inspección de Cibaté. Minutos antes de la reunión en la calle próxima a la Plaza de Soacha, el concejal Gustavo Díaz llamó a José Gregorio. Salió Gustavo Díaz, que era el concejal más polémico del Consejo. Y terrible, concejal. Y con eso, con él no, nadie podía meterse de nada, ni proponerle nada, porque era muy terrible Gustavo Díaz. Entonces, salió ahí, de una tienda, se paró en la puerta, allá ahí me miró. Entonces me dijo, hola, Godo, no sé qué, con groserías, Godo, vení para acá. Y yo pensé, ¿qué hago yo? Me bajé del carro que iba y le acerqué. A ver qué, a qué me necesita Gustavito. Entonces, me dijo, ¿ustedes están hoy con la idea de hacer aprobar la proposición de la disgregación de Soacha? Le dije, sí señor, estamos en ese propósito. Entonces, me dijo, mire, Godo, pues no sé qué, si usted me acompaña a tomarme una botella de brande, ¿le regalo el voto? Y yo, ¿usted, Gustavito? Sí, sí. Yo quiero que se largue de este municipio estos ajumbados asquerosos que no hay sino venir a aprovecharse del presupuesto. Minutos más tarde, en el recinto municipal, el concejal Mayorga pidió un cambio en el orden del día y solicitó que fuera considerada la proposición de la disgregación de Cibaté. El concejal Díaz, en evidente estado de ebriedad y golpeando su curul, pidió que se aprobara dicha proposición. Los concejales de Soacha no tomaron bien la aprobación de la disgregación de Cibaté, lo que ocasionó un malestar en el consejo municipal, convirtiéndose en minutos en una verdadera batalla campal. Se lanzaban a pegarme, a agarrarme a mí, porque ha sido de la proposición ahí, en ese momento. Entonces yo cuando me fui a parar, me llegaban pupitres y de todo, me los mandaban. Y yo agachado y como, quién sabe cómo, pude salirme. Me salí y cogí por esa gente, que la gente tampoco, los que estaban afuera no sabían por qué yo salía corriendo. El siguiente paso, luego de ser aprobados por Soacha, era asistir a la Asamblea de Cundinamarca. Para esto los habitantes de Cibaté fueron muy insistentes, a tal punto de tomarse las afueras de la Asamblea de Cundinamarca. Hubo que recoger, de los mismos fondos que se recogían y que los auxilios que daban la gente, contratamos una vez, contratamos 60 buses, nos tomamos la calle 13 de la Caracas para allá, paramos el tráfico y nos entramos allá a la Asamblea. Bajaba otra persona, que estaba allá en la Asamblea, bajaba por las escaleras y le dijo al padre Beltrán, padre, dígale a su gente que no, que se devuelva porque esta noche no hay asamblea, que se devuelva con la gente, con su gente. Y el padre Beltrán, un poco chocado con las frases que le dijo el doctor de, que me refiero, le dijo traemos comida, traemos cobijas para estarnos un mes en las escaleras de la Asamblea de Cundinamarca, no se afane señor. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada y a lo lejos se avistaron varios buses provenientes de Bogotá con los habitantes que asistieron a la Asamblea de Cundinamarca. Tras su llegada a Cibaté, comenzó un festejo, pues ya se había logrado la tan esperada independencia. Esta tercera junta logró para el día 24 de noviembre de 1967 que la ordenanza número 40 fuera firmada por el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, lo que significó la independencia de Cibaté y gracias a esto se pudo identificar como municipio. El día 28 de noviembre sería sancionada esta ordenanza. En el año de 1969 el padre Julio César Beltrán es trasladado a la población de Chipaque, donde se dedicó por años al cuidado de ancianos y después de una enfermedad que soportó por varios años, muere un primero de agosto de 1989, sin conocer ni imaginar la magnitud y alcance de sus obras en Cibaté. El día 8 de enero de 1968 fue llamado a posesionarse el primer alcalde de Cibaté, el doctor Julio Neme Sierra, quien fue asignado por el gobierno departamental. La posesión fue muy ceremoniosa, lógicamente la gente acudió masivamente. El único que no era partidario de que yo fuera alcalde era el señor secretario de gobierno, que era el doctor Sisto López Lleras, primo del presidente. Pero lo demás sí. Entonces yo tomé posesión y abrí un cuaderno. Como no había juez donde posesionarse, entonces dos testigos se firmaron el acta de posesión y con eso empecé. La Junta Promunicipio determinó la creación de la bandera del municipio de Cibaté. Para ello, organizó un concurso en donde se presentaron varias propuestas. La elección fue un diseño que constaba de tres franjas horizontales con los colores verde, blanco y rojo. La franja de color verde oliva simboliza la naturaleza de nuestro territorio. La franja blanca simboliza la paz que anhelamos para nuestra patria. Dentro de esta se ubican 12 estrellas pequeñas que señalaban las veredas y una estrella grande que representa la zona urbana. La franja roja representa el amor y el sentido de pertenencia de los habitantes hacia el municipio. No, Cibaté, lo veo con un futuro grande. Cibaté tiene mucho futuro. Y yo quiero decirle una de las cosas. Aquí hay que agradecerle a la gente que ha venido de otros pueblos, que ha venido por visitarlo, que ha venido por conocerlo, pero que se ha enamorado de Cibaté. Y está haciendo cosas grandes en Cibaté. Está haciendo buenas edificaciones, está trayendo buen comercio. Aquí ya en poquitos años no hay necesidad de ir a Bogotá. Todo lo vamos a tener aquí. Tenemos cuatro o cinco bancos. Cibaté tiene un futuro sumamente bueno, pero esto hay que cuidarlo. El primer consejo municipal fue instalado el 1 de diciembre de 1968 por el entonces alcalde Luis J. García Ariza. Lo que seguiría sería una lucha por consolidar un municipio y con él una identidad. El 24 de noviembre de 1988, el entonces alcalde Julio César Gantíbar Contreras encargó el diseño del escudo municipal al funcionario Miguel Cajamarca López. Los elementos que lo componen son un escudo de armas rodeado de una franja roja, en cuya parte superior se anota el año de creación como municipio y su nombre. Debajo de este se contienen 14 estrellas medianas y una de tamaño superior en el centro, todas de color azul, que representan las veredas y el perímetro urbano. La parte superior se adorna con una banda verde plegada en la que se plasman las palabras cultura y progreso, palabras que recogen los principios municipales. Debajo de este descansa sobre dos ramas de laurel de color verde con gran cantidad de frutos rojos, denotando los frutos de la paz y la fe. La parte interna del escudo describe sus referentes naturales, los ríos, aguas claras y muña que confluyen en el embalse, el antiguo cacerío frente a las verdes montañas, el cerro de la Inmaculada y el monumento a la cruz, en conmemoración a las peregrinaciones, la fuerza espiritual y religiosa de sus habitantes. La Casa Quinta, la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, la Estación Santa Isabel y la Casa de las Dos Palmas, junto con el túnel tallado en roca, ilustran el patrimonio arquitectónico. Contiene además un engranaje, el cual simboliza el desarrollo industrial, una espiga amarilla, símbolo de la producción agrícola y la regata blanca, como evocación a las competencias deportivas en la represa. Finalmente el Sol, que con los rayos figura el cielo y las montañas, que surge como una expresión de la luz y vida, dispersando las tinieblas de la ignorancia y resplandeciendo la sabiduría y la dignidad de los cibateños. La parte de los pictogramas es un tema muy importante para Cibate porque somos descendientes de los muiscas y ellos dejaron un buen legado en este tema. Encontramos las pinturas ropestres de los abrigos rocosos del Tequendama y de las rocas que se encuentran en la vereda La Unión, en San Benito y en sitios muy importantes que son parte de nuestra historia. De pronto, por lo que fue un poco más separado a nuestra nueva generación, sí faltó un símbolo que representara esa cultura muisca. Digamos que es un escudo único y exclusivo, no fue copia de ningún otro, es muy diferente a los otros escudos, plasmamos todos sus elementos como si fuera una fotografía, dentro de lo más natural posible, traté y tratamos de llegar a la esencia de lo que representa a Cibate. El himno de Cibate fue adoptado por convocatoria del alcalde Manuel Antonio González Garzón en 1992, en ocasión de la celebración de los 25 años de vida institucional del municipio. De este concurso, se eligió la mejor propuesta, un escrito hecho por la profesora Mireya Ávila Márquez, cuatro estrofas que sin duda emocionan y enaltecen al pueblo cibateño. La composición musical estuvo a cargo del maestro Jorge Andrés Arbeláez Rendón. Pues ese himno va de mano con el cariño, con la acogida de mis padres de familia, de mi administración, de mis alcaldes, de todos, y del gran cariño que yo le tengo a Cibate, Cibate para mí es mi tierra. Entonces, yo vi que estaban, que había mandado la propuesta al colegio departamental, a la Asunción, bueno, a todos los colegios acá. Yo dije, bueno, yo voy a participar, aunque sé que no voy a ganar, pero voy a participar. Y empecé a pensar todo lo que sucedía, las instituciones que había, de los loquitos, bueno, de todos. Y yo decía, verdad que Cibate es como un oasis de amor, como algo muy lindo para... Y de ahí salió mi... Entonces hice las estrofitas, las repasé, las miraba y las miraba, y como que eso no se acomodaba, pero bueno, al fin, yo dije, bueno, a la de Dios, Dios mío, si tú quieres que el lindo sea mío, tú pones la mano ahí, y si no, pues que lo gane el que se lo merezca, de verdad. Pero nunca pensé que yo fuera a ganarle. Le puse todo el amor, porque de verdad que es mis sentimientos hacia Cibate, hacia su gente, hacia sus tierras, hacia sus cultivos, hacia sus sufrimientos de la gente que traían acá. Pero, ¿cuál fue la sopira santa? Y se enganaste. Ay, no podía creer. Me siento feliz, feliz. Varios de los alcaldes de Cibate fueron nombrados mediante decreto del despacho de la gobernación de Cundinamarca, con un total de 23, durante un periodo de 17 años. Pero desde 1988, los alcaldes son elegidos por voto popular. Entre ellos están, Julio César Gantíbar Contreras, José Ricardo Rodríguez Jiménez, Manuel Antonio González Garzón, José Jairo Linares Rodríguez, Ramiro Orlando Ramírez Prieto, Ana Leonor Gantíbar Gantíbar, José Uriel González Vargas y Luis Roberto González Peñalosa. Que quieran mucho a Cibate, que los cuiden, que sigan el progreso, que piensen en el futuro de ellos y de los hijos. Que hoy les quede un municipio lleno de vida, lleno de fortaleza, con buenos ingresos, que los sepan analizar, que no les mangaste la platica. Para Cibate, un municipio que cumple 50 años de su independencia, hay muchas esperanzas de avanzar hacia un futuro que se ha construido a través de la historia. Una que no podemos dejar atrás ni olvidar. Con la ayuda de esta, será posible crear ese futuro que tanto anhelamos. Seguiremos 50 años avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!